Continuamos en la celebración solemne del trido pascual. Miren que no se ha cerrado. Estos días empezó el jueves y no se ha cerrado. Hoy sábado, en la mañana, hay profunda soledad. Como que falta alguien, el más importante, está en el sepulcro. ¿Quién nos puede acompañar en esta soledad de no tener a Jesús? Jesús, María, Nuestra Señora de los Dolores. Por eso, en la mañana del sábado, hay como que ¿Quién nos puede cuidar y proteger mientras que Jesús está en el sepulcro? La Madre Dolorosa. Pero la cosa cambia en la noche, porque todo el pueblo cristiano se reúne en la solemne celebración de la Vigilia Pascual. Todo cambia. Todo quedó como oscuras, oscuro y lúgubre. Y así empieza en la noche la celebración de la Vigilia Pascual. Estamos a oscuras. Jesús no está. Se enciende el fuego nuevo. Y de ese fuego nuevo, se enciende el Sirio Pascual. Y de ese Sirio Pascual, encendemos todos la luz. Jesús, qué hermoso, sentido, estábamos en la oscuridad. Parecía que dominaba la muerte. Y de pronto un rayo de luz nos recuerda que Jesús está vivo y resucitado. Esa es la primera parte de la Gran Vigilia, la madre de todas las vigilias. La solemnidad de solemnidad en la Vigilia Pascual. Empieza con la luz y luego escuchamos mucha palabra de Dios, mucha, mucha, mucha. Son muchas lecturas que van haciendo alusión desde la creación. Cómo Dios tenía un proyecto en Abraham. Cómo ese pueblo esclavo fue liberado en ese proyecto de salvación por Moisés. Cómo los profetas continuaron. Y cómo el Señor vivo y resucitado está en medio de nosotros. Palabra de Dios y alabanza profunda al Señor. Luz, palabra y luego renovamos el bautismo. Todos traemos agua y bendecimos el agua y renovamos el bautismo. No es que el agua tenga poderes mágicos. Hay que quitar esa falsa idea del agua. Sino que vamos a renovar el agua viva, Jesús. Todos los signos indican que Jesús es vivo, que Jesús es luz. Jesús, que Jesús es palabra, que Jesús es agua viva. Y luego celebramos la Eucaristía. Presencia real de Jesús resucitado. La fiesta es tan inmensa que no alcanza la Vigilia del sábado. El domingo de resurrección no alcanza el domingo de resurrección. Celebramos ocho días ese domingo en la octava de Pascua. Y no alcanzan los ocho días de Pascua para celebrar esta fiesta. Necesitamos 50 días la Vigilia Pascual. Y no alcanza a celebrar este gozo que Jesús nos ha traído. Cada acontecimiento de la vida, cada sacramento, cada celebración es misterio pascual. Vida abundante del Señor. ¿Listo?